Jesús, en vos confías Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Tu divina presencia Jesús, misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayos de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo O rey de la gloria O Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia Divina misericordia Sobre este lugar Para que aquí Todo lo que se acerque En jubilante Dentro de Lincias De Santa contina encuentre paz en sus corazones, un aumento en la caridad de tus hermanos y una continua entrega a la luz de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos discípulos y iniciaremos en Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!